En las fiestas que te van a celebrar, yo, mi familia, mis amigos, la ciudad, mi comunidad, te abrimos Dios la puerta en nuestro corazón. Levanten sus manos niños, les van a estar ungiendo, les van a estar orando por ustedes. Te adoramos Jesús, porque tú eres bueno Señor, tú has hecho este tiempo bonito, hermoso Señor, para que nosotros estuviéramos aquí hoy Señor, gracias por la oportunidad que nos da Señor.